Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Puesa! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhhh! ¡Ay, con la gira! ¡No, los niños! ¡Apúrale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mira tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No hombre... ¡Ay no verga! ¡Ya buf! ¡Si! ¡La braza vengale a Juan! ¡Oh, mi bolsa! Sí se van. Ahorita vimos unas por allá y va a todavía los temas. Ahí, ahí, ahí... El tenis. Abróchatelo para que no se te caiga. Ahí viene uno. Llegó uno allá con los tenis rotos. Ahí viene, ahí viene, güey. Ah, como recién os digo, ¿no? Como potrillo. Y la máscara, ahí quedó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, cabrón! ¡Que no lo piense, güey! ¡Que no lo piense, güey! ¡Tengo que... ¡Que no lo piense, dale! ¡Ves que no tira el agua! ¿Vas a cerrar la calida, güey? ¡Ah, cabrón! Ahí viene otra bolsa, así, tírate. ¡Dale! 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 ¡Venga, venga! ¡A ver, güey, el hielo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Sí, se esperó! ¡Ah! ¡A ver, sabidrán! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A ver, no! Mas fío se pone... ¡Ahí está la Cruz Verde! ¡Sí, ya, ya! ¡Ahí está la cruz verde ahí! ¡Sí, ya, ya! ¡Ahí está la cruz verde ahí! ¡Sí! hay que aguamar hay huevos de toro ah caminando porque traemos mas quiero lucia